Yo no sé cómo lo hace el Zugasti, comunica, o sea, apagado, lo tiene apagado, todo el día llamas Zugasti, Zugasti, teléfono en modo bici. ¡Hombre! ¡Zugastón! Vitaminas Zugasti, tío. ¿Tú has visto cómo he cuidado tu regalo? Pero, ¿qué le has dado? Cariño, tío. Pero, si la se... linka al vídeo aquí abajo. La semana pasada te traje una plantita así y mira cómo se ha puesto ya. Eh, color guapo, ¿no? ¿Verde Esperanza o no? Joder, eh. ¿Verde Lisboa o qué? Verde Lisboa, verde Esperanza, verde Ilusión, verde de porno, verde... ¿Qué te parece? Me parece que no me lo merezco. No estaba comunicando, tío. Tengo las dos manos ocupadas que traía tu regalito. Ah, vale, vale. Sí, sí. No, no, cuidado, esto es mío, eh. Yo aquí haciendo el hater, yo criticándote. Muy mal, eh. No tengo nombre lo que hago yo. Soy tu ídolo, tío. Tú sabes lo que me has regalado, tío. Soy tu ídolo. Un abrazo, que la planta no interfiera en nuestro amor. Vamos a dejar esto aquí. Sí, sí. Tú siéntate. Estoy súper orgulloso de mi planta. Claro que sí. Y de lo que va a estar orgulloso Izugasti... Espérate que... ¡Apa! ¡Acojonante, tío! ¿Qué te parece? Hostia, tío. ¿Para el culito pequeño que tienes? Tienes una buena cacha, eh. Quiero decir que... Sí, espera. Oye, que habría que ir empezando la sección. Sí. Que habría que ir empezando... No tienes cobertura. Déjalo que no... Aquí no te coge cobertura nunca, tío. Hasta la cueva Izugasti. Esto es la zona. A ver, tiene que estar muy orgulloso de cómo está yendo esta sección de todas las preguntas, comentarios, likes. Fantástico. La gente se está iniciando la bici. ¿Sí o no? Coño, no. Importante esto. No ves los comentarios cada semana. Sobre todo, casco recto, eh, chicos. Sí, sí, sí. O sea, casco recto y gafas por fuera. Y cabeza estropeada. Y presión para abajo. Sí. O sea, que estamos aprendiendo cosas, ¿no? Joder, mira. Todo lo que hemos explicado las semanas pasadas está aquí. Pero hoy viene una gran duda, que también no os la habéis hecho mucho, que es monoplato o plato doble. ¡Guau! Esto es un temón, ¿eh? ¿O no? Claro, es que yo vengo de la escuela del triple plato, tío. ¿En serio? Claro, tío. Hostia, yo aún he visto bicis, pero de carretera, con tres platos. No, no, es que tú eres, en esto eres un poco novatillo, pero yo que vengo del año 90... Mira, de hecho, Merced, si no recuerdo mal, el primer half que se hizo, la bici que llevaba, que era una Cannondale de hace tiempo, que se la había prestado Magalí, tenía tres platos. No quiero equivocarme, pero creo que tenía tres platos. Sí, pues mi primera bici de montaña tenía tres platos, luego dijeron, vamos a quitar el pequeño. No, no, estamos locos, pero ¿cómo vas a quitar el pequeño? Pero no, en contrapartida a quitar platos de adelante... Se meten más piñones. Hombre, ahora ha salido un grupo que tiene 12 piñones detrás. ¿Y en tu época cuántos había de piñones? Siete. Yo me acuerdo de las bicis que ponía... Dos. Había menos piñones que platos. Ponía 21 VTS, ¿sabes? Cuando las bicis venían de Francia. Sí. Imagínate, con los niños, o sea, 21 VTS. Y era 3x7, 21. Claro, pero era 3x7. Entonces, poco a poco, ahora estamos en el 2x11 de Shimano, que son 22 velocidades, o el 1x11 de Ram, que Shimano también ya ha hecho un 1x11 y tal. Están aquí... Aquí hay dos grandes marcas. Claro, pero aquí sí. De 2x11 a 1x11 hay el doble de posibilidades. Tampoco tiene por qué... No es exactamente el doble, porque, por ejemplo, un plato pequeño con un piñón pequeño es lo mismo que un plato grande con un piñón grande. O sea, no es tan así. Hay cosas que no se duplican. No, no es aquello de 22 velocidades es mejor que 18. O sea, igual es mejor 18 bien elegidos, 11 velocidades bien elegidas, que 21 mal. O sea, eso no. Cosa buena del monoplato, a priori, es que te quita peso. Primero, quita peso. Te puedes ahorrar medio kilo, según cómo, 400 gramos seguro. ¡Uy Dios! Y averías. Te ahorras muchos problemas. Sí, el desviador siempre... La cadena no cae nunca. Lo que tiene el monoplato es que, bueno, esto ha sido... El precursor de todo esto ha sido un poco de Ram, ¿no? Que es una marca americana y tal, que acostumbran a hacer las cosas sencillas, pero que funcionan, ¿no? Entonces, ya tienen los dientes mucho más altos y la cadena está pesada para que no se caiga nunca. O sea, es prácticamente imposible que se te caiga una cadena en un monoplato, ¿no? Entonces, los pros que van a superar piñón y tal, muchos se aseguran con un día cadenas que pesa nada, 50 gramos, y aseguran que esto vaya. Entonces, ¿qué ganas? ¿Qué? Pues, solo cuando te controlas, solo tienes un problema aquí. ¿En la derecha? Mano derecha, mano derecha, y puedes ir a Caraperro, que tienes un piñón de 10 y un piñón grande de 42, que este año ha sacado uno de 50, o sea, tú imagínate el paellón que va detrás, ¿no? Pero casi el plato eso. Es mucho más. Sí, sí. Es el doble que el plato casi, porque... Ah, no, es verdad, porque los monoplatos... Delante, por ejemplo, yo llevo doble plato, ¿y por qué llevo doble plato? Un poco porque yo hago carreras maratón, ¿no? Son carreras de larga distancia, un poco como tú, donde, joder, depende del circuito, igual no lo llegas a meter, pero una subida muy, muy dura y muy, muy larga, pues con el plato pequeño y un piñón alto, siempre vas a tener un comodín guardado de soldar un poco las piernas, la musculatura, y cuando llega el llano, pues tienes la tranca esta de llevar, pues llevo un 38 de plato grande y un 28 de plato pequeño, y detrás llevo 11, 42. Para hacer carreras más explosivas, más tal, ¿qué quieres? Menos peso y sobre todo quieres también fiabilidad, no tener problema, no te... O sea, cambiar a cara perro, solamente pensar en darle, 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 y que eso reaccione y que eso transmita y olvidarte de problemas. Entonces, ahí normalmente, pues tienes que elegir, pues, un plato, que ahí está la madre del cordero, que si tienes mucha fuerza, igual pondrás un 34, incluso un 36, si eres un poco más flojito, igual tienes que meter un 28, un 30. Para un usuario normal, yo elegiría monoplato, sin duda. Sí, ¿eh? Yo sí, porque... Además, parece que la tendencia de las marcas cada vez va más hacia ahí. Sí, porque es que se simplifica mucho todo. O sea, yo pienso que cuando tú quieres rendimiento y buscas sacar el máximo en cada momento, como es en mi caso, por ejemplo, que en el llano avanzo mucho, un plato grande me da... me da mucha, mucha... tengo muchas armas para avanzar mucho en el llano, ¿no? Entonces, soy de mover mucho plato grande. Aparte, con un plato grande, transmites más, o sea, avanzas más que con un plato pequeño y un piñón muy pequeño. O sea, el hierro, lo que se dice meter el hierro es que la cadena, cuanto más superficie de contacto tenga y tal, se avanza más, ¿no? Entonces, por eso los carreteros en las cronos, con un 53, 11 irían a toda leche, pero prefieren meter un 56, 14. Porque avanzas más, ¿no? En cambio, un tío que no compite, que no busca tanto el crono y tal, pues mira, dice, ¿sabes qué? Me ahorro medio kilo, me pongo un 28. Menos problemas. Menos problemas. Que para arriba me sobra, porque yo un 28, 42, que más agilidad ya es caerse la bici, en el llano tampoco falta ir a 40 por hora. O sea, oye, tú, pues voy a 36, ¿sabes no? Entonces, la mayoría de gente lleva monoplato y si no vas a competir a lo loco y tal, yo creo que es aún más monoplato. Aunque parezca mentira, un plato 28 con un 10 y un 42, vamos. Oye, y otra cosa que he visto por ahí, que no sé si es que es una fricada o es lo que viene o es que ha estado de moda o realmente vale la pena. Obalado, o no sé exactamente cómo se llama, pero eso que dices, uy, este tío, ¿el lleva plato alargado? ¿Qué coño ha pasado? ¿Qué es eso? A ver, yo creo que la gente que hacía bici en los años 90, todo el mundo ha tenido un plato ovalado. ¿Ah, sí? Sí, sí, de hecho Shimano, me acuerdo de los míticos Biopace, las primeras bicis de montaña venían con el plato ovalado, ¿no? Bueno, el tema este es el tema del punto muerto, que no pedalas del todo redondo, que cuando el pie cae está el punto del plato, bueno, yo qué sé, tampoco soy ingeniero ni quiero ir de listo, ¿no? Pero yo, plato de ron redondo, tío. Yo cuando, yo digo, hostia, Lance Armstrong, que era el más listo de la clase y el mejor, ¿no? Luego lo ha pasado todo lo que ha pasado, pero bueno, en su época iba con plato redondo y se da por algo, ¿sabes? Entonces no creo que haya... El plato redondo decir, no, está comprobado, qué tal, pero el plato redondo implica también que tengas que poner plato ovalado, si te ha puesto el plato ovalado, perdón, en todas las bicicletas que tienes. Follonaco, ¿no? En todas las bicicletas te refieres porque ya pillas una técnica especial. Claro, claro. Y por ejemplo yo, que llevo muchos años haciendo bicicleta, yo no voy a decir que el plato ovalado vaya mal, peor o mejor, no lo sé. Pero es como pereza cambiar, ¿sabes o no? O sea, yo voy muy bien con el redondo, que igual con el ovalado iría mejor, pero si tengo cinco bicis, poner un plato ovalado a todas me da un poco de pereza y acostumbrar el pedaleo y tal. Oye, hay una cosa a la que quiero que nos acostumbremos o que me acostumbres, que ya será para el vídeo de la semana que viene. Y si queréis ver ese vídeo, dadle a like, pero ya os digo yo que va a ser fucking show espectáculo. ¿Sabes de qué te estoy hablando? Acuérdate más o menos de cuando te dije ah, haremos unos temas en las próximas semanas y tal. A ver si te viene a la cabeza qué puede ser de todos los vídeos que queríamos grabar en estas semanas que sea el que la gente se va a reír. Y que no es el de depilarse, la ingle brasileña, que esto ya lo haremos. ¿Hay un vídeo de risa? Quizá, para ti no, pero de mí sí que se reirán. ¿Se van a reír de ti? Ro di... Ah, vale, vale, coño, no me acordaba de esto. Puede ser muy divertido. Esto ya lo hablamos hace mucho tiempo, ¿verdad? Mira, hará un par de meses. O sea, rodillo de rudol. ¿De rulos? Sí. Que rudol estará contento con esto. Espero que sí. Espero que al menos me manden uno para casita. Hombre, pero ya tenemos las zapatillas amarillas y de rudol. Mira, hagamos una cosa. Señores de rudol, igual luego dicen que no y lo tenemos que robar o te lo robo yo. No, 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 aparte son súper majos. La semana que viene, entre todos los que compartan el vídeo, habrá ese rodillo tan raro y tan divertido, divertido, guapo, 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 guapo. Que os vamos a enseñar. ¿Hecho? El rodillo del mountain biker por excelencia, ¿sabes o no? O sea, ¿qué es este? Mete la mountain biker en un rodillo fijo y... No, no, no. En plan tractor. Venga, pues vamos allá. Venga. Se puede petarlo, eh, tío. Señores, hasta la semana... No vale entrenar, eh. No, no, yo... A mí me ves con vitales. No, no vale entrenar. Like al vídeo.